Uno de los jóvenes que fueron hallados la mañana de este jueves tirados en un predio del fraccionamiento Cosmos, perteneciente al municipio de Zamora, falleció horas más tarde en un hospital local. El fallecido es un varón que está sin identificar, el cual tiene entre 20 y 22 años de edad. Vestió un pantalón de mezclilla de color azul, playera a cuadros verdes y una sudadera de color negro, ciudadano que presenta un impacto de proyectil en la cabeza. Cabe recordar que el hallazgo fue realizado por los habitantes de la zona, quienes refirieron a haber escuchado balazos y posterior a ello descubrieron a los dos hombres heridos a un costado de la calle Andrómeda. A la escena del crimen arribaron elementos de la policía municipal, así como los paramédicos de rescate y salvamento, mismos que tras estabilizar a los pacientes los trasladaron de emergencia al hospital regional. En la cobertura noticiosa trascendió que el sobreviviente es Gerardo R. de 26 años de edad, vecino de la colonia Valencia II sección, quien presenta lesiones de arma blanca en el pecho y en el rostro, así como un impacto de bala en la espalda. Por lo anterior, la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora continúa con las pesquisas respectivas a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos. Informe para Red 103D, Javier Magaña.